Hace algunas semanas estaba buscando una serie animada para ver en Netflix, algo que llamara mi atención y en esas me encontré con la serie F is for Family. Sí, un título bastante sarcástico y al leer su sinopsis no me llamó mucho la atención, si te soy totalmente sincera, ya que se trataba para mí de la típica serie de comedia animada sobre la vida de una familia estadounidense y series con esa trama o algo parecidas ya hemos visto por montones como Padre de Familia, Los Simpsons, Boyac Horseman y Big Mouth. Y aclaro que no estoy diciendo que éstas sean malas porque por el contrario yo amo Boyac Horseman y Big Mouth, pero a lo que voy es que para mí no tenía nada diferente o algo que proponerme a primera vista, pero como yo nunca me quedo con la primera impresión, decidí darle una oportunidad y menos mal que lo hice porque me encantó esta serie. F is for Family es una genial serie de comedia satírica con humor, sarcasmo, crudeza o realismo de cómo es nuestra sociedad y cómo las familias perfectas en realidad no existen en ningún hogar. F is for Family está ambientada en los años 70 en una ciudad de Estados Unidos donde conocemos a la familia Murphy, integrados por el padre Frank, un hombre con un carácter duro que no expresa mucho sus sentimientos y sobrevive a sus problemas con la ira. Susan, la esposa y madre, una mujer sensible y muy entregada a su hogar pero que sin embargo tiene sueños frustrados. Kevin, el mayor de los hijos, un adolescente un poco problemático e incomprendido que quiere ser una estrella de rock. Bill, su hermano, un niño tímido y Maureen, la menor de los tres, una niña con mucha inteligencia pero con un carácter explosivo al igual que su padre. Esta serie nos llevará por la vida de esta familia disfuncional en los años 70 donde el machismo y el racismo estaban muy arraigados en la sociedad, donde por ejemplo las mujeres no debían trabajar sino estar en el hogar cuidando a sus hijos y cuando trabajaban eran despreciadas y acosadas en el trabajo. Los dueños de las compañías no les interesaba para nada a sus empleados y un candidato de piel oscura no debía de obtener el puesto ni estar relacionado con nada del gobierno. Y problemáticas similares que se vivían en el siglo 20 y que aunque hoy en día no están tan arraigadas son el fondo de algunos problemas sociales. Todo esto es representado en la serie a través de la comedia pero sin perder el mensaje o crítica social que postula. La historia de esta serie es lineal, es decir que cada capítulo tiene su continuación en el siguiente y eso hace que tú como espectador te quedes enganchado sobre qué más le sucederá a la familia Morphe, los cuales vamos viendo que cada personaje tiene una evolución muy interesante en cada temporada, haciendo con ello que no sólo esta serie sea de comedia sarcástica sino que también tenga momentos muy introspectivos y profundos que hace que los personajes y que tú mismo como espectador veas lo mala persona o lo shit que podemos llegar a ser nosotros como seres humanos, ya sea por nuestro entorno o nuestra crianza como vemos en el caso de nuestro protagonista Frank, que viene de tener una infancia algo dramática gracias a su padre duro e insensible. Así que en resumen si tú estás buscando una serie animada que ver te recomiendo mucho F is for Family, está en Netflix y tiene cinco temporadas y a pesar de como dije en un principio que no tiene una trama muy original ya que se parece a otras en este tema, para mí superó totalmente mis expectativas por mucho pues lo genial es su desarrollo y cómo te convierte en la típica historia de una familia disfuncional estadounidense en un viaje lleno de diferentes emociones desde la frustración, la ira, la tristeza pero a su vez también el amor y la comprensión, haciendo que cada personaje pueda seguir adelante y pueda estar en paz con su pasado y con sus decisiones. Pues siento que un claro mensaje que nos quiere dar esta serie es que cada día puedes volver a empezar de nuevo y nunca es tarde para descubrir o para crear tu propio sueño o en el caso de F is for Family nunca es tarde para crear tu propio secador de ensaladas y esto ha sido todo por este vídeo, este vídeo fue algo corto ya que era como una reseña o una recomendación de esta serie que me gustó mucho pero tengo otros vídeos en el canal hablando de películas y de series, también hay tops de películas psicológicas, películas románticas, todo lo que te imagines así que te invito a echar un vistazo a mis anteriores vídeos y a suscribirte ya que es gratis y me ayudarías muchísimo, sin más que decir bye, nos vemos hasta el próximo vídeo